con alma justa y piel de acero va antonio jose de sucre cabalgando por la historia pule esculpe fecunda nuestras mentes sucre es hermano mayor nos aventaja caminó en el filo desde cumaná allende los cerros fue de las sombras al sol sucre trae el progreso enseña con el ejemplo grita con el corazón y derrota con acero de honor azote de tropas realistas hermano sucre diste libertad al por mayor tus victorias en pichincha y ayacucho fueron muestras de arrojo y valor en el pesimismo te olvidamos cuántos más han ido a la tumba borrados desperdiciados por la ignorancia o arrinconados por la ignominia general en jefe sucre tu legión valiente cabalga contigo al lado de águilas y cóndores con trompetas marciales siguen pugnando por una misma nación hermano sucre la traición en berruecos no te mató porque abrevamos de tus pasos y encontramos vigor e inspiración vive sucre en los ríos en las elevaciones rocosas en el inocente niño y el ama de casa no más divisiones en américa del sur vida eterna al general sucre así sea la más 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 Gracias por ver el video.